Pobrecito, tíos. Voy al baño. 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 ¿Son ellos los que han decidido morir? Voy al baño. Voy al baño. Voy al baño. Voy al baño. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy al baño. Voy al baño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 Pero los hombres, nunca lo he equatado con la victoria. La gloria ha venido en servicio. Tal vez... Tal vez no, no lo sé. He matado a muchas personas. Por muchas razones malas. Nunca he visto mucha gloria en ella. Tu amigo, Mr. Vanderlinde. Él habla mucho. No lo sé, pero mi hijo es fácil de llorar. No estoy seguro de que te entiendes. Tal vez podamos ir para un viaje. Soy un viejo. Mi vida toda he intentado traer paz. Pero... No estoy haciendo tan bien. Tal vez puedas tomar descanso en mi plato. Por favor. No va a durar mucho tiempo. Tal vez pueda ayudarte con esa lluvia. Sir! Estoy feliz de que te encontré, señor. Capitán Monroe. ¿Tienes mi amigo, Mr. Morgan? No, señor. No tengo el placer. Mr. Morgan. Es un honor, señor. ¿Cómo puedo ayudarte, Capitán? Yo estaba en San Denis. Había hablado con el mayor. No hay buenas noticias, por supuesto. ¿Puedo ir conmigo por un poco? Claro. Por supuesto. Follow me. Entonces, ¿dónde vamos? Quiero mostrarles una vista en las montañas que ha sido hermoso para mí. Un lugar para reflexión. Y sanidad. ¿Qué es esta noticia, Capitán Monroe? Sí, señor. Como mencioné, hablé de nuevo con el mayor y el Departamento de los Estados Unidos en San Denis. Pero, desgraciadamente, parece que la compañía de gasolina ya recibió la aprobación para avanzar con la construcción en las montañas de las reservas. Supongo que tanto. Entonces, ¿qué significa para nosotros ahora? No estoy seguro de nada. No tengo la impresión de que algo hubiera sucedería durante unos meses. Lo siento, señor. Lo hice todo lo que pudiera. Lo sé, Capitán. Y aseguré de que seguiré lo que puedo hacer. Sí, señor. Señor Morgan. ¿Tienes tiempo para me ayudar? Me gustaría que ciertas actividades se hicieran por amigos fuera de la tribu. Sí, puedo ayudar. Es buena noticia. Gracias. Ven a mí en la reserva cuando puedas. Alguna ayuda sería mucho apreciable, señor Morgan. Ok. Bueno, señorita. No voy a pasar más de tu tiempo. Te veré pronto. Claro. Gracias, Capitán. Adiós. Adiós. ¿Ves? ¿Qué es lo que hay de esa caja ahí? Escuché de que se destruyó. ¿Sabes? Si eso también fue mi hijo? No. Estoy seguro de que no tiene nada que ver con esa caja. Bueno... Espero que encontraramos una manera de cor民eta en nosotros. Podemos continuar así. Voy a buscar algunas huesas para darles. ¿Vece las charsas allí sobre ese hueso? Slutas y la belleza están por nosotros. Puntamente muchas veces no podemos mirar de nuestras exigudaciones. Eso es lo que intento enseñar a mi hijo. Bien. No hay necesidad de los malditos. Podemos hablar si quieres, señor Morgan. Pero no te sientes que necesitas. Es una gran carrera adelante si necesitas algo para pensar. ¿Cuánto sabes sobre el Dutch? Un poco. Más de lo que me dijo Charles. Hace años. Él era el mejor hombre que conocía. Pero... Él ha estado desviando por algún tiempo ahora. No estoy seguro de que hay que volver a este punto. Me llevó mucho tiempo para aprender que nunca podías cambiar una persona. Por favor. Por favor. No hay novedad y caos. Vamos a poder escapar y ir a un lugar cerca donde nadie nos encontrará. No me preocupes. Muchos de gente van a caer en la cruz. Incluso los hielos. Entonces, ¿qué podemos hacer? No estoy seguro. No. 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 Ok, vamos a seguir. ¿Qué hablabas antes de lo que hablabas? Ah, no estoy seguro. Solo quería que te vayas a saber la situación. Gracias, señor Morgan. Déjame darme un poco de pensamiento. Sabes, yo tenía un hijo hace años, no hablaba mucho de él. ¿Qué es su nombre? Isaac. Su madre, Eliza, era la tienda que me llamaba. Cuando se casaba, ella sabía lo que yo era, lo que mi vida era. No quería promover nada que no podía mantener, pero dije que iba a hacer bien por ellos. Cada mes de los meses, iba a pasar por ahí por unos días. Él era un buen niño. Ella también, creo. Solo un niño, 19. ¿Qué pasó? Llegué ahí un día y... ...vió dos cruces afuera, y lo sabía bien. Seguro que algunos chistes se han entrado. Los robaron. Los mataron a los muertos. Y le ofrecí $10. Me deshidrató. ¿Tienes ese tipo de dolor? Espera, pará aquí. Quiero... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pueden hablar más sobre esto después. Esto se combinará bien. Espera ahí. Voy a poner esto en tu coche. Ponemos esto juntos. Huele mal. Pero ayudará a mantener tu fuerza. Bien, vamos. No hay mucho más ahora. Entonces, sí. Sí. ¿Dónde estábamos? Pero sé ahora que no tienes que vivir una vida malo y tener cosas buenas que te suceden. Creo que estás siendo difícil en ti mismo. Tal vez. Lo que puedo hacer ahora es intentar hacer algunas cosas correctas. Me aprecio las herpes, pero... Creo que va a tener más que eso. Sí. 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 respecto a eso. Pero si tu confías... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.